Tienes miedo Pero como te dejo vida mía, con tu amor se fortalece mi alma A tu lado he vivido muy feliz, y no puedo dejar yo de quererte Con tus besos y esas mil caricias que me has hecho, nunca voy a olvidarte Desde el día en que yo te conocí, en mi mente nada más tú has vivido Cuando yo estoy entre tus brazos, mi amorcito, yo soy feliz contigo Si algún día me llegara la muerte, si yo muero muy lejos de tu lado Solo quiero que vivas muy feliz, porque yo fui feliz a tu lado En mi tumba no vayas a llorar, porque yo te voy a estar mirando Para ti compuse esta canción, pa' que siempre tú te estés acordando De este hombre que siempre a ti te quiso, que en el cielo te va a estar esperando Si es que allá arriba existe vida, para que nos sigamos amando Pero mientras que yo siga con vida, en mi corazón lo más tú vives En mi mente tu nombre está grabado, no es tan fácil que yo de ti me olvide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!